El Observatorio de la Fotografía es una iniciativa de Tumeniflash que nace con la intención de impulsar y de movilizar a la comunidad fotográfica. Como escuela y como profesores tenemos la vocación y la responsabilidad de poner a disposición de nuestros alumnos y de los futuros fotógrafos nuestro conocimiento y nuestras experiencias. Por eso hemos recopilado una serie de testimonios, de reflexiones y conclusiones de nuestros profesores, todos ellos fotógrafos profesionales en activo, expertos en diferentes áreas y disciplinas fotográficas para que nos cuenten de primera mano cómo se están moviendo los mercados, cuáles son los nuevos paradigmas y los nuevos escenarios a los que debemos adaptarnos y en definitiva qué oportunidades se vislumbran en nuestro futuro profesional. La fotografía también se extiende al mundo de la animación, hay productos como Cinemagraph, fotografías animadas, la incursión en el mundo del vídeo por los fotógrafos también es un hecho que está viniendo un poco para quedarse y vamos a seguir viendo más cambios. Algunos van a ser muy muy positivos y los que no sean positivos tenemos que luchar para que nos afecten lo mínimo posible. La clave de todo esto será tener la mente súper abierta y ver las oportunidades que nos vengan porque si estamos concentrados en una actitud pesimista probablemente no veamos venir todo lo bueno que hay por llegar. La especialidad va a aumentar valor, es decir, un fotógrafo especializado en hacer retratos de una manera muy concreta, con un estilo muy determinado, creo que va a tener más valor de cara a los clientes, a las acciones de publicidad que el fotógrafo que hace todo. El fotógrafo que hace moda, el fotógrafo que hace bodegón. Creo que especializarse ahora es una cosa que tiene más valor que nunca y que el camino de triunfar y de sobrevivir en la industria ahora mismo va por ahí. El fotógrafo que hace de todo creo que lo va a tener más complicado y también creo que es un momento muy importante para desarrollar una flexibilidad con los clientes y con los proyectos. Es necesario el que puedas abrazar la parte de negocio a tu fotografía porque si no tendrás una desventaja muy desfavorable en cuanto al resto de fotógrafos que van a poder sobrevivir a partir de ahora. Pues creo que la fotografía y en concreto la fotografía de moda va a cambiar en el sentido que se va a buscar una fotografía más inmediata. Si ya la moda en sí iba en esa línea, en buscar colecciones mucho más cortas y más rápidas, creo que la fotografía de moda va a seguir esa tendencia y va a estar mucho más activa en ese sentido. En cuanto al fotoperiodismo, evidentemente la pandemia ha supuesto un punto de inflexión, creo, en el desarrollo de la fotografía documental. Hasta ahora estábamos muy acostumbrados o había un nicho de mercado fundamentado en una información de agencia o una agenda diaria en la que prácticamente lo que veíamos en prensa eran simplemente fotonoticias. Y ahora mismo creo que ha sido un buen proceso reflexivo para darnos cuenta que la fotografía documental tiene que tener muchísima cabida. En España hemos tenido ciertas dificultades para poder desarrollar nuestro trabajo, pero sí se puede ver que hay muchos fotógrafos, sobre todo en provincias, que han trabajado muy bien esa fotografía documental y han podido contar de una manera mucho más original, si cabe, o con mucho más valor documental, las noticias que estaban sucediendo en el día a día. Usa la creatividad también no solamente para la parte fotográfica, sino para la parte de negocio y, sobre todo, incorpora y abraza el marketing y las ventas porque eso, a partir de ahora, es lo que te va a permitir tener un mayor control sobre tus ganancias, tus ingresos y tu negocio. Si se va a buscar una fotografía más inmediata y, sobre todo, se va a potenciar, que creo que es lo más importante, la parte de e-commerce, creo que, como fotógrafos, como profesionales, tenemos que hacer un hincapié aún mayor en esa parte de la fotografía, esa disciplina, que sean e-commerce potentes y, sobre todo, que tú, como fotógrafo profesional, seas capaz de gestionar y de producir esos trabajos. Bueno, en cuanto a lo que es la formación de un fotógrafo, yo creo que los fotógrafos necesitamos estar en contacto con el mercado. Y eso quiere decir que, a lo mejor, no necesitas reinventarte continuamente, pero sí que tienes que estar en continua actualización. No solo porque trabajas en un sector tecnológico y tienes que estar actualizado a nivel tecnológico, sino también porque tienes que estar ofreciendo soluciones a tus clientes que vayan acorde con el momento en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, sí que creo que es importante que los fotógrafos y los futuros fotógrafos siempre miren hacia el futuro y que entiendan bien a qué tipo de clientes se quieren ofrecer y qué tipos de servicios reales necesitan sus clientes. Creo que también es muy importante, en cualquier periodo de cambio, que los profesionales seamos capaces de diversificar nuestro negocio, encontrar nuevas vías de ingresos. Para ello, evidentemente, es necesario estar bien formado. Si yo, como fotógrafo de bodas, necesito encontrar o entrar en el mercado de la creación audiovisual para empresas, necesitaré formarme en ese sector. Entonces, la formación es necesaria para entrar, para ofrecer un producto de mayor calidad lo que ya estás haciendo o para encontrar nuevas vías de explotación de tu negocio. A nivel formación, estamos en un sector que está constantemente evolucionando. Por lo tanto, tenemos que estar al día de estos conocimientos nuevos que van sacando junto con la tecnología. Por lo tanto, creo que debemos darle una oportunidad, una buena visión a la formación online, ya que es un contenido muy variado, con muy buena calidad y cada vez más personal. Yo, desde luego, lo que haría es diversificar, ¿no? No poner todos los huevos en la misma cesta, desde luego. Invertir más tiempo en formarnos, en perfeccionar nuestras habilidades y dedicar más tiempo también a trabajos que podamos hacer desde nuestra oficina. Como dedicar más tiempo a la edición y a la difusión de nuestro trabajo, que en ocasiones es algo que tenemos relegado por falta de tiempo, pues puede ser un buen momento, desde luego, para dar a conocer más nuestro trabajo. Y, desde luego, estar atentos, ¿no? Porque los momentos con muchos también son momentos de buenas oportunidades si uno tiene los ojos abiertos para verlas. En cuanto a una estrategia, creo que la estrategia más si cabe es cómo debemos utilizar o cómo debemos aprender a utilizar las redes sociales para ganar visibilidad. No vamos a ganar clientes, pero la visibilidad es muy importante y nos va a hacer, además, que sepamos aprender de cada modelo productivo. Es decir, que al final sepamos que hay que manejar ciertas herramientas, y pongo el ejemplo más absurdo, en formatos verticales, a lo mejor cuando estamos hablando de ciertos lenguajes o ciertos canales en Internet, y también en lenguajes horizontales cuando lo estamos haciendo en otros lenguajes en Internet. Entonces, creo que en el aspecto audiovisual tenemos mucho que aprender y creo que la estrategia en la comunicación, en cómo manejar las redes sociales, es fundamental para el futuro del fotógrafo. Yo creo, mi consejo para todos vosotros es, si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, es imposible que lleguemos a caminos distintos. Por lo tanto, vamos a aprovechar este parón que ha tenido todo el mundo, aunque ya parece que se está reanudando, y por tanto, si no has tenido esta oportunidad, mi consejo es que la hagas ahora y es, aprovecha hacer todas esas pequeñas cositas que tenías en la lista de tareas para poder hacer, cuando tenga tiempo, eso es de la procrastinación, y aprovechar hacerlas ahora. Debemos pensar a largo plazo, debemos pensar en ese reciclaje del que hablábamos, y debemos pensar cómo podemos ofrecer un plus, cómo podemos ofrecer algo más y cómo es ofrecido habitualmente. Y, sobre todo, debemos competir en calidad, no debemos competir en prensa. Ser muy bueno, tener un grandísimo portfolio, controlar mucho de técnica, controlar mucho de relación con los clientes, todo eso adquiere un valor superior. Creo que es súper importante ser conscientes de que ahora la mediocridad va a estar muchísimo más castigada y la excelencia o ser muy bueno haciendo algo va a tener más premio, claro. Mi consejo es que profesionalices todo lo que puedas tu negocio de fotografía. Es una empresa y, como tal, tienes que hacer un plan de amortización, un plan de inversión y plantearte unas metas en un tiempo concreto. Esta es la mejor manera de trabajar y de elaborar un plan, un plan que pueda tener un final feliz y que cumplas unas metas, unas metas tanto creativas como a nivel empresa, de ingresos, y puedas construir un proyecto realmente solvente y potente. Hoy en día esto es lo adecuado, creo que es la manera. Necesitamos ser versátiles, pero también ser muy especializados, con lo cual necesitamos ampliar siempre nuestro espectro de visión y conocer no solo mejores formas de trabajar en nuestro estilo, sino también conocer cómo trabajan los que se están dedicando a ello y están abriendo caminos nuevos. Con lo cual, la formación para mí es esencial y es algo en lo que siempre creo que tenemos que incidir todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Chao